Todos me dicen, el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen, el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, la boca en mi calle, pero sabroso Yo soy como el chile verde, la boca en mi calle, pero sabroso Ay, vení, llorona, 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 llévame al río Ay, vení, llorona, 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 llévame al río Acáfame con tu río, soy llorona, porque yo me muero de frío Vení, acáfame con tu río, soy llorona, porque yo me muero de frío Si no es a ricos que ríen, que ríen, llorona al caminar. Si no es a ricos que ríen, llorona que ríen al caminar. Es porque a los pobres roban, llorona a tu dar su felicidad. Es porque a los pobres roban, llorona, llorona, su felicidad. Ay, de mí, llorona, 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 de azul celeste. Ay, de mí, llorona, 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 de azul celeste. Aunque me cueste la vida, llorona, nunca dejaré de quererte. Aunque me cueste la vida, llorona, nunca dejaré de quererte. Ay, de mí. Llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, llévame al río. Ven, cálmame con tu reforzón, llorona, porque yo me muero de fío. Ven, cálmame con tu reforzón, llorona, porque yo me muero de fío. Ven, cálmame con tu reforzón, llorona, 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 llorona. Ven, cálmame con tu reforzón, llorona, llorona, llorona. Ven, cálmame con tu reforzón, llorona, llorona, llorona. Ven, cálmame con tu reforzón, llorona, llorona, llorona.